Que rollo mi raza, saludos a Copa 14 Desde Culiacasa, Sinaloa Su Copa KKKK 14 Que hay mi raza Me extrañaban por no subir videos De Youtube, otra vez Vamos a subir otro video mas A mi canal Suscríbanse, siguen Suscribiéndose a mi canal Suscríbanse Otra vez a mi KKKKK KKKKKK Otra, 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 otra vez Suscríbanse Vamos a cantar una canción Una canción que yo compuse Para todas mis fans Que se van a mover muy, muy Loca, 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 loca Locas, 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 locas Locas, 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 locas Así es Mis fans Bueno, ahí va la canción No se vayan a poner románticas No se vayan a poner, no se vayan a enamorar No se vayan a poner de mi Una, dos, tres Es una mujer tan bella Estaba enamorada de ella Tan solo ve la caminar Me empecé a enamorarme de ella Solo me la sonreí, me laí los ojos color café Me empecé a enamorarme de ella Me volví loco por su amor Me estoy enamorado más y más de su amor Me estoy enamorado más y más hasta que nuestro amor Ahí va otra canción, esta canción también la escribí yo Se llama Estoy loco por tu amor Estoy loco, loco por tu amor Me enamoré de ti cuando te miré por primera vez Estaba tan cerquita de ti Me enamoré cuando te vi la sonrisa positiva Me va otra, ahí está, escúchela Quiero que la escuchen Me sigan, me sigan, 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 sigan Me sigan viendo, 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 viendo Esta, este, 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 este video Suscribanse, escúbrense por favor Por favor, suscribanse ¿Quieren video porno? Mira, tengo video porno Ay, tira, mejor no Ja, 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 ja Porque no quiero video porno Jo, 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 jo Bueno ¿Qué vamos a ver? Otra cosa Vamos a invitar personajes A un personaje A un personaje A ver, a Mickey Mouse Hola, amigos Soy Mickey Mouse Ajá Oh, Churru ¿Tú puedes hacer esto? Ajá ¿Qué alegría? Que hemos orejas Qué alegría ¿Cuál? Al, este, al... Oiga, amigo Oiga, amigo Oiga, amigo Oiga, amigo Oiga Oiga, amigo Afecinados Que vive la pasión Vamos a Sassu Lo tenía Lo tenía Lo tenía ¿Cuál? Fue horrible Fue horrible Fue horrible ¿Cuál? Vicente Fernández Vale más Un buen amor Y mis costales de oro ¿Cuál? Guaqui Gua Vamos a la carrera O... O... Guantes, guantes, guantes Guantes, guantes 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 Vos a derecha Vos a izquierda Vos a derecha Vos a izquierda O al... Al chupusito Ayayayay ay WAL WAL Otro personaje ¿que otro personaje AMG DOBLET? Bueno, que le parece si hacemos un reto, un reto, un reto Un reto breves, vamos pa' la cocina Vamos pa' la cocina, vamos a hacer un reto Un re, un re, un re, un re, un re, un reto Vamos a hacer el reto, el reto del chile Vamos a hacer el reto del chile Vamos a hacer el reto del chile Vamos a hacer el reto del chile Aquí está el chile, mírenlo, mírenlo bien, el chile Espérate, vamos primero a lavarlo porque Primero se lava el chile Vamos a hacer el reto del chile Vamos a hacer el reto, reto ¿A qué es el reto? Vamos a abrir la pura puntita La pura puntita Ahí está, el reto del chile, otra vez Ahí está el reto del chile, ahí está el reto del chile, chile Ya lo vieron Está cabrón, este reto está cabrón La neta que está Ah Bueno Este Pues suscríbanse a mi canal, por favor Vamos a hacer un corrido que yo grabe de los boludos Un corrido de los boludos, caballo A ver, este corrido, este corrido Los boludos salen patrullando por Culiacán El 14 Ya firmó la orden Además el corrido de Copac 14 Patrullaban los boludos Y llegó el comandante 14 El Copac 14 Se bajó de un boludo Un boludo Más rufrajeado Se bajó bien encuernado Iba bajándose con unas borritas Y agarró el BMW Y se iba por todo Culiacán A patrullar Ah, la verdad Quiero otro reto, algo Más Voy a bicharme, a bicharme La verdad Vamos a hacer otro reto más Otro reto Estoy fuerte Temä �me, güey, a bicharme Me la grabó Y agarró el muntón Permete me